en el vídeo de hoy de cosas que nadie me preguntó qué hago con este se te olvida la alfombra no hay alfombra se rompe la alfombra o cualquier excusa que pase y no tengas en dónde poner tu batería y al momento de estar tocando tu batería se recorre esta es la manera más sencilla de hacer que esto no suceda hagamos lo siguiente ven conmigo este es un mecate lo vamos a poner en un extremo de los de nuestros lux bajito para tener como poder esto lo vamos a pasar por el asiento nos venimos y lo vamos a poner por el otro lado de otros lux y hacemos un pequeño nudo de trailero y de esta manera solucionado nuestro problema ánimo que les sirva de algo